Juan José Rodríguez Casi 950 personas al día que están recorriendo escuelas, público en general y entre las novedades que tenemos dedicamos la feria a los valores tenemos el tema del principito y todo traído infantil toca ese tema y del mismo modo venimos todos como Jaime Lavastri de Ochoa, como don Miguel Sabido, como Jorge Castañeda hoy se presenta Sara Seskovich, una escritora reconocida, Francisco Hagemet y cerramos mañana con Jorge Cepeda Patterson, ganador de premio internacional de novela Planeta uno de los más prestigiados en el mundo entero ¿También está Elmer Mendoza? Claro que sí, Sinaloense, está Elmer Mendoza en estos momentos se presenta un libro de un joven majatleco, Escobar y ganó el premio Valladolid a las letras y hemos buscado el equilibrio que también estén presentes majatlecos, sinaloenses del resto del estado y que la universidad, que los majatlecos tengan acceso a las novelas literarias y a lo mejor que está pasando en el mundo de los libros ¿Qué nos deja, qué nos debe dejar esta feria que ya es histórica, que ya es un ícono prácticamente de la cultura mazatleca? El deseo de leer, imaginar, de buscar, como decía Carlos Fuentes una persona que lee no puede ser engañada si la gente lee, se entrega los libros, tendremos que ser más culta, más entrega y sobre todo más capaz para defenderse y defender sus conquistas sociales así como su esencia, sin perderlo bajo la influencia del extranjero o el lavado audiovisual de la televisión y el genocidio de las redes sociales ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video